¿Nunca te has preguntado cuál fue la orden más estúpida dictada por Stalin? Sin dudas una de ellas fue la Orden 227. La orden fue una normativa dictada por Yosif Stalin, el líder supremo de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, en la que se establecía que todo aquel soldado soviético que se retirase sin el permiso expreso del alto mando sería disparado por sus camaradas oficiales sin juicio previo. Es conocida sobre todo por la frase Ni un paso atrás, que se convertiría en el lema principal de lucha de la resistencia antifascista soviética durante la Gran Guerra Patria. La orden dictaminaba que ningún comandante tenía derecho a permitir retiradas que no hubieran sido autorizadas por el alto mando. Todo aquel que contraviniera este precepto sería sometido a un tribunal militar de rango acorde al nivel jerárquico del acusado. Asimismo, cada frente del Ejército Rojo debía constituir entre uno y tres, batallones penales, compuestos de soldados acusados de tener problemas de disciplina, que eran enviados a las secciones más peligrosas de las líneas de frente. La obligación de los ejércitos de mantener compañías de bloqueo fue anular apenas tres meses después de su entrada en vigor, el 29 de octubre de 1942. Si bien su propósito era estimular la moral del Ejército Rojo, tuvo un efecto generalmente perjudicial y algunos comandantes solían no acatarla, al considerar que destinar tropas a unidades de bloqueo constituía un derroche de recursos. Así, hacia octubre de 1942 la orden quedó suspendida y el 20 de noviembre de 1944 los destacamentos de bloqueo fueron oficialmente disueltos.